Tan solo imagínate por un momento que existe un hombre que acabó con la vida de dos mujeres y que sean otras mujeres las que anden pidiendo justicia, pero no para las chicas, sino para él. Y que la razón por la cual anden pidiendo justicia a favor de este asesino es porque es muy guapo. Y el premio para el más elegante y bien vestido es para... Wade Wilson. Mi rey, mi héroe. ¿Héroe? Ok. Mi lord, debería ser liberado. Justicia para mi Wade Wilson. Mi ego dice que con mi amor lo cambiaría. Este angelito se le escapó a nuestro señor Jesús del cielo y se dejó tentar por el demonio. Qué hombre, Dios mío. Casi perfecto. Así que el hashtag, ni una menos, se la pasaron por la cola. Así es chicos, en este video vamos a hablar del caso del Deadpool Killer y de todas esas mujeres enfermas que tiene como fans. Pero antes de seguir ya saben que me ayudarían mucho dejándome su like y también su comentario. Opinando sobre qué es lo que piensan con respecto a las mujeres que vamos a ver en este video. Y si el video te gusta, obviamente no olvides suscribirte. Bueno, Wade Wilson o más conocido como el asesino guapo o el Deadpool Killer. Porque sí, tiene el mismo nombre del personaje de Marvel. Bueno, pues este chico fue condenado a pena de muerte por haber acabado con la vida de dos mujeres en el mismo día. Pero bueno, a ver, expliquemos qué cosa es lo que pasó. A ver, su historia con la justicia comienza un 17 de octubre del 2019. Cuando este chico con 25 años mató a dos mujeres llamadas Christine Melton de 35 años y Diane Ruiz de 43. Y en realidad lo hizo porque quiso, porque no tenía ningún motivo para cometer esos crímenes. ¿Y cómo inicia todo esto? Pues ese 17 de octubre Wade se encontraba en un bar de Florida en donde conoció a Christine Melton y a una amiga de ella. Y bueno, él y Christine compartieron unos tragos para luego irse juntos a la casa de ella. Donde tuvieron encuentros sexuales. Y cuando ella se durmió es donde él procedió a estrangularla y acabar con su vida. Y después de lo que hizo la dejó atada y le robó el auto y decidió irse. Y para mala suerte se encontró con Diane Ruiz que andaba caminando por la calle. Bueno, pues el Deadpool Killer la invitó a que subiera a su auto pero ella no quiso. Y pues él bajó del auto y la golpeó mucho y también la terminó estrangulando y la dejó en el suelo. Donde procedió a atropellarla por más de 15 veces. Y esto él mismo lo contó en su juicio ya que sus palabras fueron. Yo la estrangulé antes de lanzarla al suelo y me metí al auto para atropellarla hasta que pareciera espagueti. O sea, bien de aquí no estaba. Y escuchen esto porque les va a sorprender. Porque a pesar de que este bro haya sido declarado culpable por el doble feminicidio que cometió. Aparecieron mujeres que han estado de su lado y han mostrado su apoyo durante estos 5 años que él ha estado en la cárcel. Y él estando ahí ha recibido más de 4000 mensajes incluyendo 163 fotos provocativas enviadas por esas mismas mujeres. Y son justamente ellas las que piden que no sea condenado a pena de muerte. Yo no quiero la pena de muerte para él. Él necesita, con S, ayuda y apoyo. Ambos con doble L. Solo Dios te puede condenar y juzgar. Con S. Deseo Dios te cuide y te protege. Ok, si él necesita ayuda y apoyo lo que tú necesitas es de verdad terminar el colegio porque escribes de la verga. Desde Guatemala, no a la pena de muerte. Estamos contigo Wade Wilson. Ok, ¿cómo que no a la pena de muerte? Y si mejor te ejecutan a ti también por pende... Ese niño para mí me parece que es inocente. Ok señora, y si mejor lo adopta y se lo lleva a su casa a ese angelito a ver qué cosa es lo que le pasa a usted. Tiene algo que enamora. Ok, yo creo que de verdad tú merecerías encontrarte con él. Te lo mereces. Me moriría si lo tuviera cerca. No, pues de que te mueres... Te mueres, ¿eh? Es hermoso. No a la pena de muerte para él. Ok, te vamos a hacer caso, pero la inyección letal mejor que te la pongan a ti. Que Dios le ayude. Todos merecen una segunda oportunidad. Nadie es perfecto. Bueno, yo creo que lo mismo él hubiera pensado para las dos chicas, que merecían una segunda oportunidad. Pero mira lo que hizo. Nadie les va a devolver la vida a ellas. Y después se preguntan por qué no toman en serio las manifestaciones que hacen las mujeres. Porque vieron, hay un montón de enfermas pidiendo una segunda oportunidad para un asesino. Yo tan solo me pregunto, ¿esas mismas mujeres que están pidiendo libertad para ese bro, seguirían pensando lo mismo si las personas que fueron asesinadas fueron familiares de ellas? No, ¿verdad? Porque ahí de verdad sí les valdría verga si es guapo. Y la verdad no sé que les pase en la cabeza a esas mujeres que andan pidiendo que lo perdonen. O sea, es un asesino, es un psicópata. Pero bueno, ya veo que el pensar para muchas es demasiado complicado. Y esta fanaticada fue tanta que crearon una página para recaudar fondos con el fin de cambiar los abogados de Wade Wilson. Y que no los sentencien a pena de muerte. Donde una mujer donó 24 mil dólares y otra con una cuenta anónima donó más de 10 mil. Pero igual nada pudieron hacer porque igual los sentenciaron a pena de muerte. Pero este asesino ya fue transferido a la prisión donde pasará el resto de su vida hasta que sea ejecutado. Y en esa cárcel tendrá 3 comidas al día, tendrá una televisión pequeña de 13 pulgadas y simplemente acceso a la radio. Y también le tienen prohibido las visitas conyugales. O sea que no va a poder... ya saben. Voy a apelar a la visita conyugal en un mes. Para que cuando me la aprueben me dé como es. Está bien, te felicito. Espero que te den esa visita y te dejen como espagueti a ti. La verdad que me da muchísima pena esas mujeres porque no están pensando con el cerebro. Sino con la bajita. Y pues la gran mayoría del tiempo que esté ahí metido en esa cárcel va a tener que pasar 23 horas diarias en su celda. O sea que simplemente va a salir para cosas reducidas y pa' ni verga más. Pero el mismo Whit Wilson pidió al juez ser ejecutado lo más pronto posible. Ya que no quiere que haya ninguna apelación y por ello es que se está agilizando todo. Adoro los finales felices. La verdad me queda felicitar cuando por fin se hace justicia. Y me da muchísima pena que existan mujeres que los sigan apoyando por el simple hecho de ser guapo. La verdad que váyanse a ver porque están enfermas. Porque hasta le andan haciendo videos. Y el premio para el más elegante y bien vestido es para... ¡Wayt Wilson! ¡Mi Wade Wilson! ¡Muy elegante mi hombre! Toma, dibújate un papá. Y algo que no llego a entender es como él que está en la cárcel tiene más ropa que yo que estoy afuera. Pero tranquilas chicas que Wade Wilson va a salir de la prisión. Pero después de pasar por aquí. Así que bueno chicos yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado y les haya informado y se hayan entretenido. Ya saben que si fue así no olviden dejarme su like, comentar y suscribirse si son nuevos. Ya saben que si encuentran algún tiktoker alucin, cricoso o algún tema polémico que quieren que les explique. Etiquétenme a ver si les sacamos videíños. Así que bueno chicos eso sería todo por mi parte. Y nos vemos en un próximo video. Ya saben no olviden bañarse, hagan sus tareas. Y por favor no piensen como esas mujeres. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.